Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportiva. El día de hoy ya estamos a martes 9 de enero del 2024. Venimos un día más trayendo información de calidad, esperando que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones y poniendo el día como siempre en manos de Dios. El día de ayer un día bastante positivo por aquí. De los tres pronósticos que estuvimos enviando, estuvimos acertando dos y uno lo empatamos. Es decir, el día de ayer nos fuimos invictos nuevamente por este canal. Recuerda que si quieres seguir sin perderte ningún tipo de información, no te olvides de dejar tu me gusta, compartir el video con tus amigos, suscribirte para que no te pierdas de nada y dejar tu comentario. Por aquí están viendo en pantalla nuestros resultados. Estuvimos indicando el equipo de Chicago menos 4.5. Estuvieron ganando por 7 puntos. Estuvimos indicando la alta entre Indiana y Boston. Boston estaba en 2.45. Hicieron, bueno, hicieron 264 puntos. Se dio la alta cómodamente. Halliburton salió lesionado de este partido. El día de ayer no estuvo Dayton disponible. Así que la alta se dio muy, muy fácil. Y el partido que estuvimos empatando fue el partido de Oklahoma, que lo estuvimos indicando menos 8 puntos. Y estuvieron ganando por 8. No cubrieron por medio punto, pero igualmente no perdimos. Quedamos empatados con este logro. En nuestro grupo VIP nuevamente volvimos a sumar. El día de ayer les indicamos que veníamos por la revancha y que no íbamos a perder dos días seguidos. Y así fue. Estuvimos ganando por allá. Estuvimos indicando a Oklahoma a ganar la primera mitad con el equipo de Chicago menos 3 puntos. Estuvimos cobrando. Y recuerda que el día de hoy vamos a seguir la racha por allá. Escríbenos al más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8. Si quieres recibir toda nuestra información. Recuerda que el día de hoy venimos a seguir sumando con toda la información del día de hoy. El día de hoy tenemos buena información. Así que ya sabes, no te quedes por fuera. Aún quedan cupos disponibles. Más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8. Pasamos así con el primer partido del día de hoy. Un partido bastante bonito. Un partido bastante cerrado. El equipo de Minnesota visita al equipo de Orlando. Minnesota regala 4 puntos y medio. Es favorito el día de hoy. Juegan en casa de Orlando. Por el equipo de Orlando, Wagner no está disponible aún. Está fuera. Carter también está fuera. Bueno, dos bajas bastante sensibles. Sobre todo por Wagner. El día de hoy el equipo de Minnesota viene completo. No tiene ningún tipo de baja. Y el día de hoy creemos que es favorito a ganar este encuentro. Pero están dando 4 puntos y medio. Yo le compraría un punto y medio para que el partido quede menos 3 puntos. Arreglando bastante y llamando más la victoria por aquí. Vamos a ganar el día de hoy nuevamente. El equipo de Minnesota que sigue primero en su división. Están jugando bastante bien. Vienen de perder el día que jugaron. Pero perdieron contra un Dallas que estaba bastante bien. El día de hoy creemos que tienen todo para ganarle al equipo de Orlando. El equipo de Minnesota también nos está gustando a la mitad del partido. Ojito ahí. Menos 2.5. Nos está gustando también a cubrir su línea a mitad del encuentro. Pero nuestro favorito, el primero del día de hoy, va a ser el equipo de Minnesota. Menos 3 puntos. Pasamos así con el segundo y último partido del día de hoy. De este encuentro vamos a sacar dos pronósticos para sí y traerles tres como siempre hacemos. El día de hoy el equipo de Toronto visita al equipo de los Lakers. Por Toronto no hay bajas disponibles el día de hoy. Por el equipo de los Lakers como todos los días está probable LeBron y Anthony Davis. Estén muy atentos con estas bajas ya que si no está disponible alguno de ellos el día de hoy les recomiendo saltarse el encuentro. El equipo de los Lakers está favorito menos 4.5 y vienen de ganarle a unos Clippers bastante imponentes. Los Clippers que están jugando un excelente basquetbol y el equipo de los Lakers estuvieron dominándolo y estuvieron ganándole el partido. El día de hoy se enfrentan con Toronto que es mucho menos que el equipo de los Clippers actualmente y creemos que los Lakers debería de ganar cómodamente. Vamos a comprarle un punto y medio también como hicimos con Minnesota y nos quedamos con los Lakers menos 3 puntos como nuestro segundo favorito. Y en este mismo encuentro la alta y la baja están 235 puntos que nos está gustando la baja anotación. Los Lakers la temporada pasada eran un equipo bastante defensivo. Esta temporada también están defendiendo bien y no están anotando mucho. Creemos que la baja anotación debería de también salir cómodamente en este encuentro. A menos de 235 puntos como nuestro tercer y último favorito del día de hoy en el partido de los Lakers contra Toronto. Llegamos como siempre al final de este video agradeciéndoles a todos por invertir tiempo en su contenido. Recuerden que si el video les gustó pueden dejar su me gusta, compartir el video con sus amigos, suscribirse para no perderse ningún video y estar atentos al canal. Sin más nada que decir recuerden que aún hay cupos disponibles en nuestro grupo VIP para que nos escriban al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 para recibir toda la información. Y sin más nada que decir mucha suerte a todos en sus apuestas y nos vemos mañana por este canal.